Si, ya lo sé, no me ves Si tus ojos son de ella Y el cielo se estrella es para mí Si, ya entendí, te perdí Una grieta en el mar Que crece sin secar mis lágrimas Si, quise tocar el cielo Y gritar cuánto te quiero Pero ya no lo puedo más Siempre te esperaré Y no renunciaré a tu mirada No importa nada Siempre te extrañaré Sabiendo que este amor ya lo perdí Es demasiado lo que pido para mí Siempre te extrañaré Y no renunciaré a tu mirada No importa nada Siempre te esperaré Sabiendo que este amor ya lo perdí Es demasiado lo que pido para mí Es demasiado lo que pido para mí